Hey, hey, hey amiguitos, yo soy Chris Broder y esto es Guild Wars 2 Y bueno, como recordáis en el último episodio terminamos en modo historia, o sea, hasta donde nos dejan llegar Supongo que ya cuando lleguemos a otro nivel nos dejarán subir más Y ahora lo que tenemos que hacer es terminar las colinas de Kesex Le he dado al este y yo le he dado al basilisco Este se ha cabreado, se ha cabreado Se ha cabreado Se ha cabreado A ver, ¿qué tienes? Trozo de carne de ave Bueno, vamos a ver qué tenemos aquí y cuáles son las misiones Mira, el punto de aire este que nos detenemos, vamos a ir para allá ¿Por dónde? Por aquí Y lo vamos a hacer Mira, esta es una capulla que no la voy a atacar porque es tontería Perdemos tiempo, tiempo y esfuerzo A ver, bajamos por aquí Cuidado, bigotito, no te sacudas Uy, cuidado, aquí que... Oyo estos, oyo estos, son malvados estos, eh Estos son de nivel 16 Tenemos cuidadín, iremos bien Ahí hay otro que lo estoy viendo A ver, ¿qué tienes tú? Aletas Tu inventario está lleno, ¿eh? Habría que vender cosas Habría que vender cositas Mira, ahí hay un madero Recojar madero ¿Y esto qué es? ¿Es como una araña que acaba de morir o algo? No sé A ver, ¿cómo subimos aquí? Queremos ir al camino Bigotito y yo queremos ir al camino Ahí está, Bigotito ya ha subido Que es un crack Crack latino Esto lo tenemos Ahí hay otro punto que también tenemos que ir Todo lo que podamos hay que desbloquearlo Hay que desbloquearlo totalmente Bueno Logro, hay un logro diario Perfeccionista Maderero Maderero Qué gracioso ¿Dónde está el...? Uy, ahí están pegándose leches, eh Ahí va Aquí está el punto este Portal de desafío de héroe Escuchar Una voz te susurra en la mente Hemos presenciado el nacimiento de este mundo Y presenciaremos su desaparición Somos los imperecederos ¿Qué quieres de mí? El susurro continúa Muéstranos tu fuerza No seremos indulgentes Pero derrotanos Y recibirás grandes recompensas Acepto el desafío ¿Ya me la han dado? No puede ser No puede ser, hombre F Me quedé de mí Acepto el desafío Ah, es este, es este Dale, dale caña a este Ha caído, ha caído A la sombra, a la sombra Batiza la sombra Vamos, bigotito Evento completado con éxito ¿Y qué me das? ¿Qué me das? ¿No me das nada? Qué vergüenza Y aquí hay otra cosa, ¿no? Portal de inframundo No, al inframundo no vamos a ir Me gusta más el El supramundo Este le vamos a atizar Vientos a por mí ¿Y la sombra esta también? Anda, sombra Anda, sombra Ya este también A ti sale este A ti sale bien Ha muerto Tú, atontado A ver si también me lo cargo Buscar Aletas Ah, que no tengo No tengo espacio Mi inventario está lleno Tenemos que ir a un A un mercader Bueno, vamos a ir a esto Que hemos dicho Punto de interés Por descubrir Que a lo mejor se puede ir por aquí Estos son como nichos Tumbas Ah, pues no se puede ir ¿Esto dónde estaban mis padres? Puede que sí, ¿no? Tabla de madera Vamos para allá Saurio de ciénaga ¡Que no vengas a por mí! Yo no me he metido contigo Al final acabas muriendo De dos golpes Uno de bigotito Y otro mío Venga Ahora sí que vamos En buena dirección Aquí están los murciélagos estos Estos resisten un poco más Se lo ha comido Bigotito se lo ha comido Para que espabile Calzas Las calzas no las quiero Si tuviese espacio Las cogería para venderlas Pero de momento No las quiero Vamos a ver Este también Fuera Son puntos Todos estos son puntos Ah, mira Me están dando algo Por no sé qué Bandido roba los suministros Y destruye cañones No sé qué cañones Esto lo puedo coger Mi inventario está lleno Mi inventario está lleno Muchas veces Interaccionar Parece una especie De partitura Ahí quiero ir a partitura Yo quiero abrir la puerta Anda, mira Ya me ha salido el este Escondite de Uzotán A ver Quiero vender todas las cosas Que no me gusta ir con el inventario lleno Mira, aquí hay otro de esto Vamos a ir primero aquí Refugio No hace falta ni Vamos a hacerlo rápido Allí cruzamos el puente Y vendemos Vendemos aquí las cosas Es que creo que tengo un montón de cosas Que no sirven para nada Y las tengo ahí guardadas Y tengo el inventario hasta arriba Hasta arriba tengo el inventario Venga, vamos para adentro ¿Por dónde se entra? Por aquí no Yo creo que se entra por este lado Creo recordar Que ya he entrado varias veces Venga, bigotitos Si ves que se acerca Alguien lo comes ¡Te lo machacas! ¡Mirad! ¿Y este qué hace aquí? Orejillas Silvestres Quiero vender cosas Hombros de cueros Y no sé cuántos Son peores Vender Chaleco Este es peor, ¿no? Sí Minerales de hierro Vender Saco de suministros pequeños Vender Trozo de lápiz Lázuli Vitalidad Y dureza No sé cuánto Esto lo podemos poner En un arma Vender Y pellejo Vender ¿Cómo de inventario? Tenemos huecos Pero tenemos un montón de cosas Y tampoco son tantos huecos Ya tenemos el inventario Super lleno Nos vendría bien un Un saco un poco mejor, ¿no? Vamos a ver si el trozo De lápiz lázuli Podemos ponernos en algún sitio Héroe Eh... Atuendo Atuendo no Echa para atrás Equipamiento El lápiz lázuli ¿Y dónde lo puedo poner? A ver Lo puedo poner aquí En el arco Trozo de hierolita Ah, y me queda otra casilla Sin utilizar Aquí Lo ponemos aquí En esta ¿No se puede? Sí, ahora tiene dos Buah, ya es la leche Mi arco, ¿eh? Bueno, vámonos A hacer la misión Esa que teníamos ahí cerca Que al final No hacemos nada Y el Cruyff Brother Se cabrea Venga, vamos para allá Corre, corre Corre Hace ya calor, ¿eh? Hace calorines Por aquí Por la colina de Kesex Que te cagas Bueno A ver Ya estamos por aquí Un carterista Este Le voy a dar candela Necesitas refuerzos Anda Si te voy a Susurrar al oído Una cosa muy bonita Buscar Saco de bienes hurtados Otro carterista Fuego Me querías dar, ¿eh? Ah, ya me ha dado Me han venenado Me han venenado Ahora, muérete Carterista asquerosa Está quitando el veneno ¿Cuánto le queda al veneno? Explorador Explorador Este Dañino Fuera de este poblado No te quieren aquí Has muerto Sí Has muerto Ganzúas rotas No me sirven para nada Pero bueno Hostia, sí que esto Está lleno de bichos Esto está lleno de bichos Esto está lleno de bichos He encontrado esto Y ahora vamos a hablar Con el señor del corazón A ver qué nos dice Porque Matar por matar Pues tampoco es Creo que esto está lleno Está lleno, ¿eh? No me dispares Que mira lo que hago Mátala, mátala Ahí estamos Ya está también Vamos, vamos Yo creo que me está subiendo el corazón ese Sin hacer Sin saber yo que Mira, ahí está un explorador ¿Y dónde está lo del El señor del corazón? Aquí, aquí Está escondido el hombre ¿Tú dónde vas? Atolondrado Anda Me pillaste Claro que te pillé Si es que estás tonto A ver qué tienes Morral oculto Hace efecto Momentáneo al recibirlo A ver Morral oculto este No sé cuánto ¿Y dónde está el morral ese? Morral No lo veo, morral Bueno Vamos a hablar con este señor Que voy a hablar con ese señor Atolondrado Ha envenenado A mi pobre Bigotitos Toma Por espabilado Saco Y 16 de cobre A ver Este señor ¿Qué le pasa? Vamos a hablar Esos bandidos despreciables Mal hablados Mal hablados Mala Sí, mal hablados Y mangantes Me han robado todo cuanto poseo Tengo que vengarme de ellos ¿Me ayudarás? ¿Qué necesitas? Mátalos Mátalos a todos Destruye sus suministros Roba sus casas Sus cosas Si quieres Eso sí que sería un acto Justicia poética Haré lo que pueda Pues venga ¿Esto qué es? Buscar Mira, le robo cosas Para que lo vea el señor Le voy a robar aquí Sus suministros Atontada Mira cómo te mato ¿Qué le has hecho al pobre señor? Una landrina Aquí hay otro Mátale ¿Qué le has hecho al señor, hombre? Me ayuda un señor con pistola Esto hay que romperlo Hay que romper el cañón este Mira, mira cómo lo rompemos Cañón de bandido ¡Hala! A tu casa con el cañón de bandido Ya este le voy a dar yo aquí caña Mira Anda ya, hombre Anda ya a tu casa ¿Qué tienes? Eh, que tiran bombas Ahí hay un cañón Cañón Desde aquí atrás no me da Y está el tonto ese escondido Anda Atolondrado Anda, ¿qué me ha dado? Has muerto Has muerto, has muerto Tonto Tonto del culo Más ganzúas de estas Para venderlas ¿Qué nos queda? Eh, ya lo hemos hecho Ya lo hemos hecho Vale, 94 monedas de cobre 188 de karma Correcto Vamos a ver cómo tenemos el mapa Sin que nos agreda a nadie Mira, aquí tenemos una cosa Punto de ruta de campamento Cueva fuerte Podemos ir ahí, ¿no? Y... A ver Nos quedan 12 y 16 Mirad Aquí tenemos todo esto Acabaríamos ya con otro corazón Y un montón de estos Vámonos para allá ¡Vamos para allá, chavales! Yo tengo que el que me encuentre Como tampoco cuesta mucho matarlo Van a caer En mis garras 22 Y se ha cortado Y esto también va a morir Estaba a morir Entre terribles sufrimientos Carteristas asquerosos Anda, hombre A tu casa A ver qué me dice el señor Señor Gracias por ayudarme Aunque los bandidos No cambiaran nunca Me satisfací verles Sufrirme máximo Ah, me tiene cosas en venta Mira, mira Con karma Emblema de bandido Emblema de bandido Y anillos Esto no me interesa a mí Te voy a vender cosas yo, ¿vale? Estos Los voy a vender todos Los sacos hurtados Y estas también Te las vendo todas ¡Hala! Que te vaya bien Ten cuidado que hay muchos bandidos por aquí ¡Nos vemos! A ver ¿Hacia dónde hay que ir? Por este camino de aquí abajo Mira qué señora Señora O bien, ¿no? Se me movió por ahí Ayuda al guardia Vanubi Mira, ya están Mis amigos Los centauros malvados Mira cómo te atizo Cómo te atizo Estos ya son de nivel 16 No son del nivel 15 Cuidadito con ellos Venga Hay que tener cuidado Porque creo que estaba La araña esa peligrosa ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Evento del grupo Utiliza barricadas Barricas de pólvora Para destruir el vástago tóxico El vástago tóxico ¿Y dónde están las barricas? ¡Vamos a encontrar las barricas! Este va a caer Me quería dar con sus arañas Tentadoras ¿Dónde están las barricas? Trampa de pinchos Trampa de pinchos La voy a echar De esa Fuera la trampa de pinchos Araña tóxica ¡Mátala! Bueno, viene ese también Cuidado, bigotitos Que te zumban, eh Que está el tonto ese de La araña ha caído ¿Esto qué es? Cascarón tóxico Ara A vuestra casa Las patas ¿Y esto qué es? Reanimar Vamos a reanimar aquí a esta señora ¡Venga ahí! Reanímese usted ¿Y esto qué es? Mira, barrica de pólvora ¿Qué necesitas que haga? Cuenta conmigo Vamos a coger la barrica esta de pólvora Recoger Se la voy a poner aquí al Se la voy a poner aquí La voy a poner aquí ¡Anda! ¿No puedo pasar? ¿Por qué? ¡Hostia! Que muero Aquí morimos, eh No puedo salir de aquí Me han hecho aquí Toda la 13-14 Chavales, la 13-14 Me han hecho aquí Lucha por sobrevivir Sí, sí, pues no sé Cómo era sobrevivir Si está todo esto lleno Monstruos Monstruos y bandidos Monstruos y bandidos Hacíamos mucho que no moríamos, eh Ah, pues mira, eh He sobrevivido Qué cosas Vamos a darle al 6 Este me lo cargo Y ya La lluvia, la lluvia La lluvia ¿Dónde vas, araña piojosa? Ayudarme Uy, 131 de vida Me parece que recuperamos ahora Madre mía ¿Y cómo se le coge La barrica tóxica? Machacamos aquí Y destrozamos Tiempo para germinar Las barricas de pólvora Están situadas cerca De los no sé qué Sí, pero ¿y qué hago yo Con las barricas de pólvora? Centauro malvado Hostia, que me ha echado Una telaraña esta Hija de su madre ¿Esta qué? Luciana la maldita ¿Qué es el que tiene? Vamos a reanimarla ¡Reanímese! ¡Reanímese usted! Voy a coger barricas Viene otro de estos Joder, me ha sujetado aquí Pero con fuerza, ¿eh? Madre mía Voy a coger ¿Puedo entrar? ¡Suelta al hombre! Joder, vaya hostia ¡Vaya hostia, gorda! Vamos a ver de aquí Que estamos aquí Pesambrosos Y de todo ¡Eh, qué ha sido eso! ¡Uy, uy, 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 uy! Madre mía Recupera vida, chaval Recupera vida Cura la condición Cada 10 segundos Vamos a dar a la 7 ¿Qué es lo que está saliendo de ahí? Araña malvada Madre mía Lo que está saliendo de ahí Esa planta está infectada, ¿eh? Tiene hongo, pulgón y de todo Yo no sé si he puesto ahí barrica o no he puesto barrica Yo creo que no Guerrera tóxica Vamos a batizarle a la guerrera tóxica de esta jerosa Ha caído, ha caído la guerrera tóxica Ah, no, hay otra Pues la misma Agujas ¡Eh! Eh, mira, me han dado Eventos fallidos, me han dado Buah Vaya tontería Ahí yo no veo claro lo que había que hacer No veo clarísimo Joder, ¿eso qué es? Ah, que está bien a por mí Sí, pues me vas a tocar las pelotas Ya me ha dado Ya me ha dado Catízale Muérete ya, hombre Vergüenza de tus hijos ¡Vergüenza! Ahí está el señor del corazón A ver qué nos manda el señor del corazón Guardia Vanaví ¡Olé! Ya somos un nivel, ¿qué? De algún nivel somos, ¿no? Nos han dado aquí Sí, nivel 23 A ver qué me dice el señor Escucha, los centauros están reuniendo tropas en los terraplenes Y en el campamento Cueva Fuerte Si te apetece y puedes, te agradecería cualquier tipo de ayuda que pudieras ofrecer Claro, ¿qué puedo hacer? Ayudaré lo que pueda Venga, vamos allá ¿Dónde está el campamento de terrafuerte ese? ¿Aquí? Cueva Fuerte Vamos a Cueva Fuerte aquí A ver qué estáis haciendo ahí en Cueva Fuerte ¡Malandrines! Seis puntos de héroe y arcón de cuenta ¿Esto qué es? Habla con los banqueros para ver el arcón de tu cuenta Donde podrás acceder a los objetos guardados con cualquier personaje Ah, vale Vale Ah, elige recompensa Lanza Una lanza de no sé qué Y otra lanza de no sé cuánto Precisión Potencia Ah, esto es para el... Para atacar submarinamente 240 Potencia Precisión Y vitalidad Yo creo que lo que yo tengo que coger es esto Precisión Vale Y lo vamos a equipar Para luego vender Equipamiento Tengo un fusil submarino Pero mejor ponerse la lanza Ya está Y el fusil ahora lo venderemos Vamos a entrar aquí ¿Te le da miedo entrar o qué? Entra ahí, hombre Con dos pelotillas Aquí estamos Ruta de no sé cuántos Centauros Malvados Escolta El toro del suministro Evento completado con éxito Pero si yo no he escoltado a nadie Bueno, todo lo que me den gratis Oye, yo No lo voy a decir que no Pues aquí parece que no hay nadie, ¿no? Qué lastimica Qué lastimica Vamos a matar centauros Que es lo que Ese señor quiere que mate centauros Yo los mato Aunque no sea la cueva esta del Destino Mira, mira Ahí va Ahí va ¿Dónde están los centauros malandrines? Allí veo uno Y aquí hay otro ¿Qué haces en ese terraplén? ¡Malandrín! Venga, venga Mira cómo te atizo Si no puedes subir Que estás atontado Cuidado, bigotitos Hace falta de echar para atrás Que yo lo tengo aquí controlado A ver, ¿tú qué tienes? Pezuñas ¿Qué andas las pezuñas? A ver, se le voy a atizar yo también Mira, desde aquí ¡Fuego! Has caído Has caído como Un malandrín ¿Qué es lo que eres? Venga Vamos a matar a esta gente Y que nos den ya Nuestro corazoncito Corazoncito rico Venga Tú también vas a morir Has muerto también Adontado Eres un atolondrado Y tú también Es de nivel 18 Antes me dabas miedo Ahora ya no me das ni miedo Ni me das nada Ni vergüenza Anda, otro muerto ¿Qué tienes? Pezuñas Saco de suministros pequeños Este ya me la tienes Muere, muere Morir Malandrines Fuera de los terraplenes Anda, ¿qué te ha pasado? Otro saco de suministros ¿Dónde hay más? ¿Dónde hay más Centauros de estos Malandrosos? Venga Que ya llevo ya Media mitad de De misión Venga ahí Has caído Soy mejor arquero que tú Más suministros Trampas Esas trampas Fuera No me gustan las trampas A mí Pongáis trampas Aquí Sin vergüenzas Estoy ayudando yo A ese hombre A ver ¿Dónde hay más centauros? Centauros Malandrines Aquí ya parece que hay más trampas En cuanto a salir Más centauros Vienen más Se respawnean Ese como corre Me ha visto y ha salido corriendo Me tiene miedo No tengas miedo Arquero Tamini Mira como te atizo Anda Que no sabes que sé rodar Sé rodar Ruedo Ruedo Mira como ruedo A ver Aquí hay más trampas O no Aquí hay otro arquero De estos que va a morir Guerrero Esto es un guerrero Guerrero es un normal Vamos Sí, sí, sí Tú ahí Hace el tonto Hace el tonto Que acabarás mal Pezuñas Venga Más pezuñas ¿No hay más trampas? Ayuda al guardia Si nos vamos tan lejos Ya no sale como que le estamos ayudando Este me va a atizar Quiero venir Ven aquí Ven Que me vas a contar Para la misión Ya me ha contado un poco Este también atizo Venga No huyas Se mete ahí dentro del árbol Se mete detrás del árbol Tendrá poca vergüenza Anda ¿Qué pasa aquí? Yo quiero coger esto Saco de suministros Venga Venga Aquí somos muchos Y estamos acabando Con la población de centauros ¿Ahí qué hay? Un cuervo ¡Cuervo! ¿No paga? Más trampas ¿Dónde hay trampas? Me queda todavía un poco Venga, hombre Suena como una lechuza O algo ¿Esto qué es? Había caído uno de esos ¿Más? ¿Dónde están? Mientras que vengan Le doy aquí A la plata No te quiero por el oro Ni por la plata Sino por el tesoro Que tienes entre las patas Buscar Plata y plata A ver ¿Dónde están esos Centauros malandrines? Sin vergüenzas No le dejarán Pobre hombre Tiene miedo Venga ¿Dónde estáis? ¡Dad la cara! ¡Cobardes! Aquí hay uno Ha caído Desde aquí se me sigue contando Con la misión Y mientras llega Me lo cepillo Me lo cepillo Más suministros A ver A ver si ese me cuenta No me cuenta Yo creo que Calculo que Dos o tres Sí, por los tamini Anda ya Tamini, tamini Y tú también Vas a morir No me está contando Mucho, eh Sí Me vas a romper Me vas a romper Tú que me vas a romper Tocar las pelotas Ahí estamos Misión Zika Pa'l cuerpo Misión Zika Pa'l cuerpo Misión Zika Pa'l cuerpo Vamos a aceptar ¿Quién está disparando aquí? Ah, está disparando aquí Bueno, vamos a hablar con el señor A ver si A ver si me da algo Me vende algo el señor este Guardia Barnaby ¿Qué tienes en venta? Mira, tienes guantes de Serafín Mivel 17 Estos no me valen Estos Es para una clase que no me valen Serafín Serafín Estos sí me valdrían Guantes de cuero De Serafín Me dan 27 Y los que tengo ahora son de 24 Yo creo que me podría comprar estos, ¿no? Porque ¿para qué queremos el karma este? Si no es para comprar Hierradura de la suerte Este Vamos a comprar esto Comprar Vamos a equiparlo Héroe Equipar los guantes estos ¿Dónde están? Oye Yo tengo unos guantes nuevos ¿Dónde están los guantes? A ver si quiero Voy a venderle las cosas Las patas de araña Vender Los... Estos también los vendemos Las agujas El fusil submarino Las pezuñas Saco de suministros pequeños también Y el mineral de plata Vale Ahora vamos a ver si ya Tengo los guantes O no los tengo ¿Dónde están los guantes aquí? Guantes de timador ¿Dónde están los guantes que me he comprado? ¿Qué leches está pasando aquí? Estos Aquí tienen que estar Tienen que estar ya los guantes Aquí están los guantes Héroe Equipamiento Los guantes Y estos son los de Elisa Poderosos Pero los de Elisa Poderosos los voy a vender Está más claro que... Estos Vender ¡Hala! Bueno, lo vamos a dejar por aquí, chavales Ya tenemos más o menos media hora de vídeo No, 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 no Ha estado mal Hemos combatido Hemos conseguido más corazones Nos faltan realmente Dos corazones más Que no sé dónde estarán Aquí en... ¿Qué sex? Nos falta aquí un este Aquí otro Y los corazones... No sé dónde andarán A ver Corazones Aquí hay dos corazones Esos dos son los que nos faltan Ahí el lago ese era peligroso Pero bueno, ahora ya tenemos un poquito más de nieve Y lo vamos a conseguir Bueno, espero que os haya gustado Si es así, darle un buen like Si os queréis suscribir Lo tengo free Lo tengo super free Dale que le tengo free Con las amenazas Lo tengo en rebajas Rebajitas Y nada más Ya sabéis lo que digo siempre Sed buenos Y tened cuidado ahí fuera